Un sentimiento chiquito No sé que tienes mi vida, no sé que guardas mi amor Ay con tu mirada me tienes loco, ay con tu sonrisa me animas vivir No sé cuál es tu misterio, pero me tienes enamorado La luz de tus ojos, la miel de tus labios, tu forma de ser ahora es mi anhelo Vivirás en mí, por siempre amor Escúchame Carrita de cielo, pedacito de luna, mi vida no es vida sin poderte ver Hoy clamo decirte que eres mi sueño, mi único encanto natural Quengo tus ojos, cuengo tus ojos, cuengo tus ojos Quengo tus ojos, te desear sin nada Quiero lucharar con tus ojos, tu sí que tu Ada un árbol de tus ojos Quiero lucharar y ya no te iré, tú te iré, tú te iré Necesita Vivirás en mí, misterioso amor Maite cangi, harikuri harik, igramu harik, urupiku Ya kirim kami, yukka sunggitu Mas tak kumbir, ku yang kapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!